Las patentes, las marcas y los derechos de autor son elementos intangibles que integran la propiedad intelectual y que los empresarios deben tener claro al momento de incursionar en mercados nacionales e internacionales. Si nosotros no protegemos los desarrollos tecnológicos, bueno y en general los emprendimientos que tengan propiedad intelectual, vamos a llegar a los mercados internacionales con productos que fácilmente van a poder copiar y que no van a tener una protección. Con los tratados de libre comercio, los desarrolladores de software caldenses le apuntan a crear productos originales y de proyección internacional. El foco de la empresa, aunque todo el mundo nos conoce con una empresa de animación y efectos visuales, el foco de la empresa o de la gran misión es crear propiedad intelectual, es decir, crear historias originales que queremos explotar en televisión, en cine, en videojuegos, en múltiples medios. Para garantizar sus derechos de autor y proteger sus ideas innovadoras, emprendedores y empresarios se encuentran asesorías en las unidades de emprendimiento y en los tecnoparques del SENA.